El verano comenzó de forma oficial. Ofertas gastronómicas, deportivas y artísticas caracterizaron su inauguración en Medialuna. Aquí, la música y otras manifestaciones culturales se conjugaron para iniciar de forma satisfactoria la etapa veraniega. Los medialuneros disfrutan de variadas opciones recreativas. La música tradicional vuelve a ser una cita sugerente para los pobladores de este territorio. Se presentan agrupaciones musicales como Manolito y su Tirijala, La Idea y Llamará. Hasta las comunidades del Plan Turquino llegará la actuación de la guerrilla de teatreros. Los amantes del casino disfrutarán del festival de ruedas que se efectuará el venidero 9 de julio. Cerca de 400 trabajadores del deporte y la cultura física realizan juegos participativos en zonas como la playa, la piscina, San José y el canal de Trescana. Especial atención se le brindan a las actividades centrales que se desarrollarán en fechas conmemorativas como el 18 de julio, Día de los Niños, y el 13 de agosto, cumpleaños de nuestro comandante en jefe, Fidel Castro. El verano en media luna despliega sus vértices y apuesta por el disfrute. Yacel Toledo Garnache, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.